Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Necaxa en contra del Cruz Azul. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al Necaxa. Crack, quien sea hasta el final de este video, decidí cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbase a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el partido entre Necaxa y Cruz Azul. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno banda, continuamos con la actividad de la jornada número 5 en su edición de Viernes Botanero y el día de hoy amigos tendremos un partidazo. Cuando el equipo de Necaxa reciba en cancha del Estadio Victoria al equipo del Cruz Azul. Y bueno banda, por un lado tenemos al conjunto de Necaxa, los hidrocálidos, vienen de igualar a uno ante los tígeres en la cancha del Estadio Universitario, por lo que ahora buscarán en su casa sumar de a 3 puntos para escalar posiciones en la tabla de la Liga MX. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Cruz Azul, La Máquina, quiere hilar su tercer triunfo consecutivo. Viene de golear en la cancha del Estadio Azteca a los Gallos del Querétaro. En este partido amigos, Juan Reynoso ya podrá contar con Jonathan el Cabecita Rodríguez, por lo que sin duda será un partido bastante atractivo e interesante. En la tabla general, encontramos al equipo de Cruz Azul en la octava posición con 6 puntos, mientras que el Necaxa se encuentra en la posición número 14 con 4 unidades. Y bueno banda, dicho todo esto, el partido entre Cruz Azul y Necaxa podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 a partir de las 9.30pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de tu DN y a las 10.30pm hora del este. O bien, si no cuentas con estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó y nos vemos para un próximo video.